Música Música Leí, poinzaé ti morrón Música Leí, leí, leí poinzaé ti morrón Mó, acknowledged in the day No esperanza, timorning día En la fin de día, no esperanza, la oñerá ahí. Sé, se los nacjo, te oñerá. Sé, la oso, coincidí, no. Sé, se los nacjo, te oñerá. Sé, se los nacjo, coincidí, no. Hei, coincidí, no. Hei, 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 coincidí, no. No, no. Ta-ta, no ha trueba, la mundo toma, timor de día. Ta-ta, no ha trueba, la mundo toma, timor de día. Sé, se los nacjo, te oñerá. ¡Suscríbete al canal!